¡Suscríbete al canal! ¿Qué pista es esta, boludo? Ya me acordé qué pista es. Y no sé, chat. Yo creo que si tengo muy mala suerte, nomás me pueden coger y ir muy izquierda. Van a venir a esta pista. Está cerrando para acá, para ellos. Lo escucho. Igual tienen que venir, ¿eh? El tema es que ¿cuándo se empieza a poner rojo esto? Están yendo al supli. Vi que había una carreta. Listo, ya tiró. Están los dos ahí, pa. ¿Por qué le tiraron, boludo? Escucho, deja de fantasmear. Mirá cómo le pongo media, bro. Muy abajo. La marca del compi es buena, lo escucho ahí. El tema es tal que le tiré, tiene maco. El de la derecha, si me segundé al compa, lo podemos correr, porque ahí tiene crown. Sin sangre, este hijo de puta, ¿eh? Le pegué el virotazo y clean quedó. Bien jugado, boludo, ¿eh? El chabón me esperó antes de arrancar el rush. No es que tenía crown y se mandó cabecita. Pero va que yo cruce y todo. Uy, una nuclear le tiraron, ¿eh? Los están rushando a estos. Bueno, pues, con la impacto mato caídos. Tengo una crown aquí con perdigones. Y hay un meta. Un pelado ahí. Salta después de disparar. Ese pelado no juega mal. No me corras, papi. Nos tiraron de atrás. El Mosin mató a uno. El pelado, básicamente. Cerró la puerta. ¿Qué es esto? El sopi. El bicho, perdón. Si quiere entrar por ahí, yo lo segundeo. Pero tiene que mandarse. Lo voy a toquear, si no. Bueno. Espero que me lo baje. No me lo bajó. Buenísimo. Muy bien, boys. Queda el pelado de afuera. Uy, lo shutearon duro. Lo mató el pelado. Son dos, boludo. Me puse la violeta. Yo creo que cargo la ballesta primero. Décima no está la vez. Se roban la cronca. Se roban la cronca. Igual me queda el pelado, boludo. Chapa. Está por mi escalera. No sé qué opinar. Eran randoms que splitearon tanto. Tenían tanta ventaja. Y... No sé. Ah, que oscuro sí. A ese no shutea. Leto. No shutea a boys ese, ¿eh? Leto a tener en cuenta. El compi lo mata, pero... Buena. Ok. Bien jugado, boys. La verdad, el compa, muy sólido. Muy bien esperado en el primer PDP. Bien el segundo, bien el rush, bien usada la escopeta. Sí, 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 sí. Muy... Muy clean. Muy clean, muy clean, muy clean. Muy clean. El pelado este no se... Eh... Capaz era en random este equipo, boludo. Porque el pelado jugaba bien, ya lo dije antes de pelear. Porque cuando disparaba, saltaba. Y ya cuando alguien estaba así con Mosin, tenía arco. El Mosin era secundario. Pero qué raro que se separó de aquella. Encima no agarró el wallhack a esta. Agarró el wallhack a la otra. Este último equipo también peleó con gente afuera. Pues escucharon dinamitas y de todo. El tía vino a ponerme la violeta antes de arrancar el PDP. Por suerte no me rullaron. Bueno, mis amores, la verdad... Que muy buena partida. Jeje, papi. Muy buena partida. Perdón, pero me ponieron los... Pasa nada, papi. No, no pasa nada. Che, tiene micrófono, boludo. Igual ya estoy como quemado para hablar con random. Igual, amigo, hay que admitir que hoy hay varios que no tenían micrófono. Pero por lo menos te escuchaban. Porque decía vamos izquierda y venían izquierda. O sea, no había devolución de palabras. Pero nos faltó el típico ese... El típico, viste, charleta. Que te pregunta. Che, boludo, vamos por derecha. Tengo rifle. Algo así, digamos. Y esperemos, pa. No corramos, pero no corramos, no corramos. Me da así a escucharlo. Los escucho. Madera igual. Agua. Ay, Dios, paleto. No eres el slug. El otro un barro, eh. El término. Bien, bro. Buena, buena. Ese español, ¿qué es ahí? Yo soy muy putita, boludo. Bro, estos van a venir. ¿Qué querés hacer? ¿Esperar un toque o... O vamos? Uy, podemos... Podemos hacer la de los petes, amigo. El hombre bush. Uy, Cronan King, eh. Ey, ¿hacemos la de los petes? Voy a tener tan mala leche que... ¿Qué? Ah, nitro explosivo. Estoy safe igual. Le falta mucho daño a eso. Podemos correrlo, amigo, eh. Le falta mucho one shot a eso. One shot a 20 metros. Dos. Vale, ahí. ¿Qué es protóatra? Un acabo, ya me parecía. Este tipo sí es inteligente. No, te pegó. Te pegó. No, corrió, corrió. Este debe ser compa del del boss. Que activó los cuerdos. Se activó en los perro que hay. Esos son compas, boys. Uno habrá spliteado por los tiros. Y el otro fue a ser el jefe. Este tiró con nitro explosiva. Así que como mucho tiene 6 balas. Porque... Encima la caja le devuelve una, no dos. O lo cambiaron a eso, no me acuerdo. O sea, que one shot a 20 metros. Y tiene balas super lenta. La cronda atrás va a ser peligrosa, boys, eh. Le agarro un tiro y creo que me llega a tirar 3. Creo que 3. No uso mucho esta poronga. Así que no sé mucho bien las cadencias. Madera. Murió un tipo. Silenciada. Arco. Ballesta. No lo sé. Se le cayó interno y lo mató el gordo. No, el nitro rotó para allá. El gordo este va a ser muy rompebolas. Me gustaría que cruce el Mosin. Para jugar otro Ibai por lo menos. Maté un Caín. El tema es que estamos mal acá, boys. Sale la Dolce. No es un colador. Salió la Dolce. No revivió, ¿no? Creo que tiré la Deto bien. Acá está la Crohn. Revivió, boys. ¿Tenés para quemar? Creo que lo revivió. Era un Caín el que maté. ¿Qué onda, curri? Estaría bueno agarrar la Crohn para el Rush, pero... Yo creo que no estoy viendo el cuerpo, chicos. Porque ni siquiera... Porque si tiró la Deto... No, no, no. Que no le doy el tiempo. Ah, no. Acá están las armas. Cayó. Porque si tiró la Deto es que no estaba reviviendo. Se me cayó la mente nomás. El Nito sigue allá, así que... Vaya, esta explosión... Escopeta. Deto. Cómo no te shuteé, boludo. Si es bala larga. Capaz me crea, eh. Dale, papi. Necesito que el Mosin venga acá. Bro. Necesito que vengas a cubrir el cuerpo. ¡Padre! ¡Necesito ayuda! Se me perdona, boys. Hay estrellas, pero con dos mil kills. Recordemos. Puede ser gente... Que el nuevo sistema le subió estrellas. Tranqui, tranqui, boys. Hacer un cambio de mente, boys. Habíamos dicho. No hay nadie, ¿no? ¿Mira la vuelta con toda? Sí, sí. ¡Ay! El Nito explosivo se escuchó en coso después, amigo. En Blanchet se fue para ahí. Igual es muy mala esa cosa. ¿Acá, acá? Ah, el Caín cayó al agua. Qué locura que la crona apareció acá y el Nitro allá, boludo. Igual que chance que justo se cayó este Mosin. Che, boludo. Te digo que si esta se tiraba a revivir de una... Pasa miedo que había que ir por el otro lado. Bueno, boys. Muchos tiros a la cabeza, no me quejo. Buena partida. Estuvimos finos con el pegue. El primer tiro que ramos por ahí que estaba medio facilón, pero... El resto diría que buenos tiros a la cabeza. Encima sonó a Head cuando me criaron al de allá. Es que ese Nitro explosivo no creo que venga, amigo. Porque ponerle explosivo a eso es como nerfear... No sé, es como ponerle a un AK-47 balas de goma, boludo. ¿Dónde? ¿Qué hace que revivió? ¿Alcaín fue Head con la pistola? ¿Qué? Usamos un rifle, boludo.